¡Hey, hey, hey! Muy buenas a todos chicos, sean bienvenidos al canal, yo soy Volk y hoy estamos con un nuevo videito de Terraria. Y para ser más específicos, es un video de Conociendo Jefes. Al fin, después de unas semanitas en las que traje diferentes tipos de videos, por fin regresamos a esta sección del canal. Y como ya pudieron leer en el título, el día de hoy hablaremos sobre uno de los últimos cuatro jefes obligatorios de Terraria, y me refiero a Plantera. Y por si alguno no entendió lo de Jefe Obligatorio, pues me refiero a que si quieres que se te desbloqueen nuevos jefes, armas, objetos en general, pues sí o sí debes derrotar a esta monstruosa planta carnívora. Así que sin mayor introducción, iniciemos con su apariencia. Tal como lo indica su propio nombre, Plantera es una planta, hasta aquí no hay más misterio. Pero no es como una planta cualquiera, como esas que crecen en tu jardín, no, 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 no. Esta es una enorme planta que come hombres capaz de derrotarte si no tienes cuidado. Su cuerpo principal, entre comillas, es un enorme capullo color rosa que funge como su cabeza. Desde esta va a realizar prácticamente todos sus ataques. Para desplazarse utiliza ganchos los cuales salen de su cuerpo y se mueve relativamente lento. Pero no te confíes, ya que Plantera cuenta con una segunda forma, la cual por decirlo de alguna forma sale de su capullo para mostrar su verdadera forma. Una planta carnívora, una planta come hombres. Para que pase a esta segunda forma es necesario que le bajes más del 50% de su vida. Y no está de más decir que esta segunda forma es su forma más poderosa. Por lo cual, antes de explicarte su patrón de ataque, vámonos con la forma de invocar a este jefe. A muchos jugadores se les ha llegado a complicar el poder enfrentarse a Plantera. Y no es porque sea muy difícil, que lo es. Sino que es porque no encuentran su invocador por todo lo largo y ancho de la selva. Me explico. Para poder invocar a este jefe necesitas encontrar y destruir un bulbo de Plantera. Estos aparecen en toda la selva subterránea una vez que hayas derrotado a los tres jefes mecánicos. El Destructor, los Gemelos y Esqueletron Prime. Ya tengo un videíto para cada uno de estos jefes. Así que si no los has visto, te recomiendo darles un vistazo después de terminar este videíto. Así que si prácticamente acabas de derrotar a estos tres jefes, entonces no te desesperes. Ya que pueden tardar bastante en aparecer estos bulbos. Mejor dedica tu tiempo en juntar Clorofita y prepararte para enfrentar a Plantera. Así que resumiéndolo, para invocar a Plantera necesitas encontrar estos bulbos. Y simplemente romperlos y ya. Así de fácil va a llegar Plantera. Como lo dije, la dificultad es en encontrar los bulbos. Pero no te adelantes. Antes de que rompas el bulbo, asegúrate de conocer su patrón de ataque. Como ya comenté al inicio, Plantera básicamente es un capullo andante. El cual se mueve con ayuda de unos ganchos que salen de su cuerpo. Por lo que sus patrones de ataque son muy básicos, pero letales. Eso no se lo quita a nadie. Cuando se encuentre en su primera forma, va a disparar semillas rosas. Y en ocasiones va a lanzar una que otra semilla verde. Estas son venenosas, así que ten cuidado. Y conforme vaya perdiendo vida, su velocidad de disparo va a ir aumentando. Además, cuando vaya acercándose a su segunda forma, ahora va a iniciar a disparar bolas con picos. Ten cuidado que estas rebotan y puede ser difícil esquivarlas. Una vez que entre en su segunda forma, ahora la cosa se complica. El punto bueno es que va a dejar de disparar semillas. Pero lo malo es que va a continuar disparándote bolas con picos. Y de hecho, ahora va a lanzar más y más seguido. Además, le van a salir tentáculos o garfios del cuerpo. Los cuales van a ir inmediatamente por ti. Va a disparar flores que van a subir y luego caer lentamente hacia el jugador. Y por si esto no fuera poco, va a aumentar su velocidad para hacerte ahora daño cuerpo a cuerpo. Así que mejor esquívalo. Pero si creías que esto no podía ponerse peor. Oh amigo mío, lo equivocado que estabas. Ya que si juegas en modo experto, entonces adicional a todo lo que ya mencioné. Va a aumentar su velocidad todavía más. Sus semillas van a atravesar bloques. Las bolas con picos ahora te van a perseguir. Y por último, los tentáculos o garfios que normalmente salían de su cuerpo. Ahora también van a salir de los ganchos con los que se desplaza. Así que aquí ya no te vas a cuidar únicamente de la boca. Sino también de los ganchos con que avanza. Así de sencillo. Ah, destrucción pura y dura garantizada para tu máxima diversión. Así que bueno, ahora conozcamos un poco más de este jefe. Como siempre comento, Terraria tiene tres dificultades de mundo. El modo clásico, experto y maestro. Y en este mismo orden voy a dar la información para que no sea repetitivo. Así que ahora sí, vámonos con las características de este jefe. De vida tiene 30 mil puntos o 42 mil o 53 mil 550 para cada modo respectivamente. De daño, aquí sí te puede hacer mucho daño. Escúchalo bien. Te puede hacer 50 o 100 puntos de daño por contacto en su primera fase. Una vez que entre a su segunda fase te puede hacer 70 o 140. Ya saben, para los otros modos. Las semillas que te lanza te pueden hacer 44 o 76 puntos. Pero las semillas venenosas te pueden causar 54 o 96 puntos de daño. Las bolas con espina que va a iniciar a lanzar te van a hacer 62 puntos o 108 puntos de daño. Las esporas o flores que lanza te van a hacer 70 puntos de daño. Y por último, los tentáculos o garfios te van a hacer 60 puntos de daño. En general, plantera tiene 36 puntitos de defensa, inflige el debuff envenenado y tiene inmunidad a 3 debuff, envenenado, ponzoña y confusión. Como descripción de este jefe tenemos que un guardián floral, dormido pero poderoso, que se vio despertado por las maquinaciones destruidas de Cthulhu. Su poder se expande por toda la jungla. Ya que conoces toda todita esta información, ahora vamonos con lo interesante, la estrategia que voy a usar en este videito para derrotar a plantera. ¿Qué les digo? Pues para mí, y lo más seguro es que también para muchos otros, es más fácil derrotar a plantera usando una clase híbrida. Es decir, usar armas y armaduras de distintas clases. Pero para ser más exactos, voy a pelear con una armadura clase guerrero y el arma que voy a utilizar es clase guardián. No se preocupen que ahorita les menciono que armadura, armas y accesorios vamos a utilizar. Pero primero les explico la estrategia en general. Pues esta consiste en, primero, encontrar un bulbo de plantera. No lo vayas a romper, de una vez te lo aviso, espérate tantito. Segundo, crear una zona de pelea alrededor de este bulbo. Básicamente tienes que tomar tu pico o taladro y vas a crear un rectángulo de unos, que te parece bien, 80 bloques de largo y unos 40 bloques de alto. Puede ser más o puede ser menos, aquí es según tú lo consideres. Lo único que nos interesa es que sea del tamaño suficiente para que tú te puedas mover fácilmente y esquivar todos los ataques de plantera. Tercero, obvio, en esta área de pelea tienes que poner plataformas. Esto para mejorar tu movilidad. Y por último, si quieres ir a la segura, puedes poner un mecanismo de estatuas de corazón para una curación rápida. Ya que si mueres tendrás que buscar otro bulbo y no creo que quieras crear otra zona de pelea como la que acabas de crear. Así que mejor ve a la segura. O si no, reza que haya otro bulbo cerca de tu zona de pelea para que, bueno, puedas atraer a plantera hasta ella. Ya que tienes todo preparado, ahora sí puedes romper el bulbo de plantera y moverte de un lado a otro esquivando y evitando el contacto directo con este monstruoso jefe. Como ya mencioné, es mejor ir a la segura. Así que con el siguiente equipamiento que les voy a mostrar vamos a destrozar prácticamente a plantera. No vas a ver ni por dónde le llegamos. Así que espero que tengas clorofita de sobra porque lo vamos a masacrar y humillar completamente. Y para esto necesitas lo siguiente. Tener 500 puntos de vida. Para este entonces sí o sí ya debes de tener estos 500 puntos de vida. Y si no, pues ¿qué esperas? Corre, recolecta frutos de vida. De armadura vamos a ocupar la armadura de tortuga. Que esta la vas a crear con 54 lingotes de clorofita y 3 caparazones de tortuga. Que estos pues son soldados de las tortugas gigantes con el 5.88%. El arma que vamos a utilizar es el mega tiburón y ya aquí nos requerimos una arma secundaria. De munición vamos a necesitar de muchas, muchísimas balas de clorofita. Y por si no lo sabías, las balas de clorofita, además de hacer gran daño, tienen el beneficio adicional de que siguen al enemigo. Por lo que aquí eliminas la posibilidad de errar algún tiro. Los accesorios que vamos a utilizar son, primero, botas de velocidad. Y aquí mínimo tienen que ser las botas de campo helado. Recuerda, aquí ya debes de tener las botas terra, así que también apresúrate. Además, requerimos el escudo de obsidiana. O si ya tienes el escudo de cruzansanta, pues mucho mejor. Si quieres saber cómo crear este escudo, aquí arribita también te va a estar apareciendo un videíto. También requerimos el talismán de mitos, el emblema de guardián y unas alas. Aquí puedes utilizar las que quieras, cualquiera de las alas nos sirven. Y por último, de pociones vamos a requerir muchas pociones curativas mayor, pociones de piel de hierro, pociones de regeneración y la última es la poción de espinas. Ya con todo este equipamiento que les comenté, lo van a destrozar, van a destrozar a plantera. Así que toda la poción adicional que lleven, pues simplemente va a ser todavía mucho más sencillo el derrotarlo. Así que bien, después de que le hayas dado la paliza a plantera, te va a dejar los siguientes objetos. De entrada, te va a soltar 15 moneditas de oro. Te puede soltar la máscara de plantera con el 14.9%. El trofeo de plantera te lo suelta con el 10%. Te puede dejar de 5 a 15 pociones curativas mayor. También te puede soltar la llave del templo, que este es un objeto que te va a permitir el acceso al templo de la selva. Te puede dejar con el 5% semilleras, que este es un invocador de mascota que genera un pequeño retoño, el cual te va a seguir a todas partes. Ojo, no confundan semilleras con la espada semillera. Sí, el nombre es muy parecido, pero son totalmente diferentes. Te puede dejar el hacha con el 2%. Esta curiosa guitarra es una herramienta que te sirve como hacha martillo. Está muy curiosa, así que obténla. Te puede soltar el báculo pigmeo con el 25%, que esta es un arma para la clase invocador. Así que básicamente genera súbditos tiquis, los cuales se van a encargar de derrotar a tus enemigos. Hacen 34 puntos de daño y su mejor mejora es mítico. Zapinator, este te lo puede dejar con el 1.5% y es un arma exclusiva de las versiones consola antigua. Pero es un arma mágica, la cual hace 47 puntos de daño, su coste es de 4 de mana y su mejor mejora es piadoso. Ahora te puede dejar uno de los siguientes objetos por muerte. De entrada te puede soltar la espada semillera y esta, pues lo dicho es una espada que al atacar va a disparar un proyectil con forma de semilla, la cual explota tras impactar con un enemigo. Hace 50 puntos de daño y su mejor mejora es legendario. Relámpago de ortigas, este es un arma mágica la cual dispara una lanza de espinas que mide unos 24 bloques y atraviesa a todos los enemigos a su paso. Hace 28 puntos de daño, consume 10 de mana y su mejor mejora es mítico. Pistola de avispa, también es un arma mágica. Viene siendo la versión mejorada de la pistola de abejas al utilizar la dispara de 2 a 6 avispas que persiguen a tus enemigos. Hace 21 puntos de daño, consume 6 de mana y su mejor mejora es demoniaco. Venus Magnum, esta es un arma a distancia y su especialidad es su velocidad y tiempo de uso, es de los más rápidos del juego. Hace 38 puntos de daño y su mejor mejora es irreal. Florecillas, este es un arma cuerpo a cuerpo, para ser más específicos es un flagelo y tiene la habilidad especial de lanzar un pétalo que va a seguir al enemigo más cercano. Hace 65 puntos de daño y su mejor mejora es piadoso. Lanza hojas, esta es un arma mágica que dispara hojas a gran velocidad, es inclusive más rápida que la Venus Magnum. Hace 48 puntos de daño, gasta 4 de mana y su mejor mejora es maestro o piadoso. Lanza granadas, como ya te imaginarás es un arma a distancia que usa cohetes como munición. Hace 60 puntos de daño y su mejor mejora es irreal. Y por último tenemos el gancho de espinas. No hay gran cosa que decir, simplemente es un gancho que puede disparar hasta 3 ganchos simultáneos y su alcance es de 30 bloques. Pero como ya saben, si tú te encuentras en alguno de los otros dos modos te puedes soltar objetos adicionales. Por ejemplo, en el modo experto te va a soltar la bolsa del tesoro, que como ya saben las bolsas de jefes pueden contener los objetos anteriormente mencionados, obvio, con su respectiva probabilidad. Pero además de esto te suelta el saco de esporas, que este es un accesorio que hace que se generen esporas a tu alrededor. Y bueno, estas van a atacar a los enemigos cercanos. Pero si te encuentras en el modo maestro te va a soltar todo lo anteriormente mencionado, más la reliquia de plantera y más la semillera de plantera. Esto con el 25% y esta pues es un invocador de mascota la cual va a generar a una pequeña plantera que te va a seguir a todas partes. Y ya, son todos los objetitos que te va a poder dejar plantera. Pero si es la primera vez que la derrotas, entonces te van a dar el logro la gran masacre vegetal. Ahora bien, como pasa con todos los jefes obligatorios una vez que los derrotes van a ocurrir cambios en tu mundo. En el caso de plantera va a ocurrir lo siguiente, el NPC Cyborg va a llegar a tu mundo. Los siguientes NPCs te van a vender nuevos objetos, el Mercader Ambulante, el Médico Brujo y el NPC Trufa. Así que te recomiendo ir a hablar con ellos y darle un vistazo a esos nuevos objetitos. Además van a ver nuevos monstruos en el Eclipse Solar. La velocidad de expansión de la corrupción o carmesis se va a volver más lenta. Para ser exactos, un 33% más lenta de lo normal. Y por último podrás utilizar las llaves de los biomas para abrir sus respectivos cofres y obtener esas armas únicas. Y ya prácticamente esta es toda la información y antes de terminar nos vamos con las curiosidades. Este jefe cuenta con su propio tema musical. En esta ocasión no lo utilicé de fondo ya que en un videito anterior donde lo utilicé pues me brincaron reclamaciones de derecho de autor. Así que para que no se repitiera este problema en esta ocasión utilicé un Metal Cover. Creado por Falcon que no sé si se dice Falcone o Falcon lo siento amigo no sé cómo se pronuncia. Pero si les gustó aquí abajito tienen el enlace para poder ir a ver el videito completo. Al usar la herramienta el hacha esta va a sonar como una guitarra. Red Jeet asegura que la banda sonora de Plantera es lo más épico del juego y no es para menos realmente está increíble. La herramienta el hacha también es una clara referencia a la banda Pantera. Y por último Plantera en su segunda forma parece una Venus atrapamoscas. Pues esto es obvio ¿no? Ya que Plantera es una atrapamoscas y Venus atrapamoscas es una atrapamoscas. Pero en fin de mi parte ahora sí viene siendo toda todita la información para el día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo, que lo hayan disfrutado. Como siempre hay que seguir aprendiendo de este mundo y nos vemos en la próxima con un nuevo videito. Hasta pronto.